Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero el que no se enferma para nada es Alejandro Sanz, que llegó a Colombia con la música, no se toca. Y aunque en enero ya había ofrecido un concierto en este país sudamericano, bueno, ahora regresó para presentar su nuevo disco en conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. Esta ocasión he ido más allá incluso de lo que sería bueno para mi salud mental. Pero sí merece la pena. Cuando ves el resultado del disco, cuando crees que has conseguido ese homenaje que buscaba en relación con lo que para mí significa la música y ver que incluso ocurren cosas más allá de lo que se pueda planear en el disco. Me aparecen frases, me aparecen cosas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.